¿Qué mejor plan un domingo que levantarse bien temprano y venirse a meterse al mar a progreso? Y después de meterse al mar, miren lo que es esto. Tacos de camarón, panadas de camarón. A ver, a ver, a ver, que nos cuente Leos Extremos cuántos años hace que están acá en el Mercado de Progreso, chicos. Aproximadamente 30 años. 30 años. 30 años. Tenemos una extensa variedad de mariscos, trabajamos suelto. Muestra el algodón, por acá, por favor. De ese lado. Este es pescado a la mayonesa. Miren lo que es esto. Camarón es el amistadón y el tomatado. ¡Dios mío! Camarón a la crema, camarón a la mexicana, camarón a la mayonesa. Sí, camarón a la mayonesa. Cierra la mayonesa, árbitros de caramá, empanizado. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Así que... ¿A qué hora se levantan para hacer toda esta chamba? A las 4 y media de la mañana. 4 y media. ¿Y hasta qué hora esto? Este local está que revienta ahora. ¿Hasta qué hora? Hasta las 2 de la tarde. ¿Hasta las 2 de la tarde? ¿Hasta agotar stock? No, no. Acá no se agota. Aquí se nos produciendo. De 7 a 2 de la tarde. Bienvenidos. De Progreso para el Mundo. Leos Extremo. Muy bien. Muchas gracias, chicos. Gracias. Muchas gracias, Chessy.